¿Sabes que puedes ejercitarte haciendo ejercicios con ayuda de una pared en tu casa? Algunos de los chicos de la comunidad me comentan que no pueden ejercitarse de pie o acostados en el piso por presentar alguna limitación física, problemas de equilibrio, problemas de coordinación o dolores en las articulaciones. Con la rutina de hoy conseguirás entrenar todo tu cuerpo, piernas, brazos, abdomen, solo utilizando el peso de tu propio cuerpo en la pared. Son ejercicios sencillos adaptados a las personas mayores y que las puedes hacer a tu propio ritmo, tiempo y limitación funcional. Para la rutina solo necesitamos una pared de tu casa libre de adornos y cuadros para que puedas moverte con facilidad sin provocarte algún accidente. ¡Hola! Soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Solo hazlo un clic donde dice Suscríbete, es gratis. Y otro clic en la campanita para que recibas todas mis notificaciones y que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gusta. ¿Listos? Bueno, pues acerquémonos a la pared. Iniciamos colocándonos cerca de una pared segura, libre de adornos. Y comenzamos realizando algunas respiraciones, llevando los brazos al frente y elevándolos hacia el pecho. Inhala por nariz. Exhala. Ahora, colócate de espaldas a la pared. Recárgate. Acomódate bien. Y comienza a elevar de frente la pierna derecha. Dos. Seguida de la izquierda. Alternate. Aquí comenzamos a trabajar las piernas. Lleva a tu propio ritmo. Cinco. A tu propia capacidad. Seis. Pero, ¡actívate! Siete. Si no puedes llevarla hasta arriba, puedes llevarla a un nivel medio. Diez. Cada ejercicio lo estaremos realizando por diez repeticiones. Ahora, mantente ahí en movimiento. Acomódate nuevamente. Ahora, lleva la pierna derecha al frente. Dos. Regrésala al inicio. Tres. Y sube y baja. Cuatro. Aquí seguimos trabajando la pierna derecha y la cadera. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Acomódate. Uno. Lleva la pierna izquierda hacia el frente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Cuatro. Cinco. Si no puedes llevarla hasta arriba, llévala a un término medio. Siete. Pero, ¡actívate! Ocho. Nueve. Diez. Acomódate y lleva tu rodilla derecha hacia el techo. Dos. Eleva tu pierna. Tres. Arriba. Y mantente sostenida de la pared. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Acomódate. Y cambiamos a rodilla izquierda. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Lo estás haciendo. Muy bien. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pará. Mantente ahí en movimiento. Ahora, colócate de frente y sostente en la pared. Abre la pierna lateralmente y elévala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí estamos trabajando la parte interna de nuestra pierna. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Tres. Más de la vuelta. Y cambia para elevar la pierna contraria. Tres. 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 seis, siete, ocho, nueve, diez, regresa, ponte de frente a la pared, ahí mantente caminando con más distantes, coloca tus brazos al frente en la pared, lleva la pierna derecha hacia atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y cambiamos a pierna contraria, lleva hacia atrás, aprieta el glúteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nuevamente coloca tus manos en la pared, y abrimos lateralmente la pierna derecha, y luego la izquierda, y vamos alternando cada una de las piernas, porque estamos trabajando, rodillos, rodillas, y caderas, como puedes ver, podemos hacer ejercicios con ayuda de una pared y en nuestra casa, seis, siete, ocho, nueve, muy bien, lo estás haciendo muy bien, regresa, al frente, descansa, descansa, y nuevamente acomódate de espaldas, flexiona tus rodillas, pon una una escuadra con las piernas, despégate un poquito de la pared, sube y baja, y ahí realizamos unas sentadillas, con ayuda de la pared, tres, vamos, vamos, actívate, lo estás haciendo muy bien, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cierra tus piernas, regresa y descansa, y nuevamente nos colocamos en postura de silla, y hacemos sentadillas elevando los talones hacia el techo, dos, baja, tres, flexiona, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y regresa al frente, cierra el compás, tómate de la pared, y lleva una pierna por detrás en diagonal, y toca en punta, regresa al inicio, y así, hasta hacer diez repeticiones, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regresa, acomódate, y volteate, ponte de espaldas, y llevamos la pierna contraria, en diagonal hacia atrás, siempre asegúrate que no tengas algún tapete, o algo que pueda hacer que te puedas caer, acomoda tu área, y aleja algo que te pueda provocar, tres, alguna caída, siete, ocho, nueve, diez, nos colocamos de frente a la pared, coloca tus brazos, a lo ancho de tus hombros, y vamos a flexionar los codos, y hacemos tipo lagartijas en la pared, uno, flexiona, dos, recuerda que son a tu propio ritmo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, en esa misma postura, solo gira tus manos encontradas, gira los codos, y flexiónalos, y seguimos haciendo lagartijas, y aquí estamos trabajando otros músculos, vamos, vamos, tú puedes, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, regresa, nuevamente, tómate de la pared, eleva la pierna lateral bien, al mismo tiempo que bajamos el codo, para tratar de tocar la rodilla, una, tres, vamos, 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 tú puedes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y date la vuelta para trabajar el lado contrario, eleva y baja el codo, vamos, uno, baja y sube uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regresa, colócate frente a la pared, y eleva la rodilla derecha, aquí estamos trabajando la cadera, dos, el muslo, y la pierna, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y cambiamos a la rodilla izquierda, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descansa, recupérate, y continuamos trabajando rodillas, pero ahora vamos a hacer el movimiento en forma diagonal, uno, lleva tu rodilla derecha, al frente en diagonal, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regresa, recupérate, y cambiamos a la rodilla izquierda, en forma diagonal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve Tenemos siete, ocho, nueve, diez. Regresa. Y cambia a la pierna contraria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Regresa, recuírate. Pantente ahí, inhalando y exhalando. Tómate de la pared. Y hacemos escaladoras. Mueve esas piernas, eleva esos talones hacia el techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, pégate a la pared, eleva tus brazos hacia el techo. Y vamos a abrir y cerrar los brazos. Abre, cierra. Cierra, abre, cierra, estírate. Tres, vamos, abre. Cuatro, cierra. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Regresa, regresa al frente. Incomódate. Y ahora vamos a empezar a hacer algunos estiramientos con la ayuda de la pared. Colócate de lado, estira tu brazo a la altura del hombro. Gira tu cabeza al contrario y allí sentirás un rico estiramiento del brazo. Y ahí nos quedamos por quince repeticiones. Estira, estira ese brazo. Siente cómo se activa. Y nos giramos y trabajamos el lado contrario. Lo mismo, colócalo a la altura de tu hombro. Gira tu cabeza y estira. Estira, estira ese brazo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, doce, trece, doce, trece. Regresa, ponte de espaldas a la pared. Acomódate bien. Eleva tus brazos al frente y estira tu espalda. En la postura te abrirás la pared, el estiramiento de tus brazos, de tu espalda y la parte posterior de tus piernas. Estira, estira. Estira, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Regresa lentamente tus brazos. Cierra un poco de compás. Ponte de frente. Abre tus piernas y baja. Aquí sentirás un rico estiramiento en tu espalda y la parte posterior de tus brazos. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Regresa, regresa tus piernas, cierra el compás. Ahora tócate con la mano derecha la pierna. Y tendrás un estiramiento en tu espalda y tendrás un estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Regresa lentamente y cambiamos hacia la pierna contraria. Lleva la punta hacia arriba. Toca y ahí sentirás el estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Estira, estira y recupérate. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regresa lentamente. Haz tres respiraciones al frente, inhala, exhala, vuelve a inhalar y vuelve a exhalar. Una última, inhala, exhala y listo. Hemos terminado la rutina por el día de hoy. Muy bien, felicidades. ¿Qué te pareció esta rutina? Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de la rutina. Si te gustó, regálame un dedito arriba y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Para que te sigan llegando más de mis videos. Y déjame en la caja de comentarios cómo te sentiste al realizar estos ejercicios. Y por favor, compártela con tus amistades. Al final, te dejo otro de mis videos para que continúes ejercitándote. Solo dale un clic en el recuadro y listo, estarás dentro. Y recuerda que envejecer es obligatorio, pero activarnos es una muy buena opción. Así es que, ¡actívate! Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.